Ahora me enlazo con mi compañero Ramcar Cruz, reportero de NMAS. Mi querido Ramcar, ¿por dónde estás y qué pasa? Cuéntanos. ¿Qué tal, Humberto? Muy buenas tardes. Nos ubicamos exactamente en la zona alta de la alcaldía de Tlalpan, donde los bomberos atendieron un incendio provocado por una fuga de gas y asimismo un flamazo. Este puesto que muestra mi compañero Fabián Reina, pues se incendió prácticamente todo, donde los dueños trataron de controlar las llamas, sin embargo se extendieron y asimismo provocó que todo su interior se quemaran. Es por eso que se generó la movilización de cuerpos de emergencia, de bomberos que llegaron a este punto de la avenida Bosques, esquina Consauces, aquí en la colina San Nicolás, segunda sección en la alcaldía de Tlalpan, donde lograron sofocar las llamas. Podrás observar en los videos cómo sacaron este tanque de gas que todavía se encontraba prendido, asimismo para tratar de apagarlo, sofocar las llamas y enfriarlo para evitar algún accidente mayor. Por fortuna fue controlado de forma rápida para evitar que estas llamas pues extendieran incluso una mueblería que se encuentra a un lado de esta tortería que se quemó Humberto y asimismo mitigaron el riesgo, la situación quedó controlada y asimismo pues los dueños ya estarán pues investigar qué fue lo que provocó pues esta fuga de gas y asimismo este flamazo donde pues no hubo personas lesionadas o intoxicadas. Es la movilización que se registró precisamente acá en la zona alta de la alcaldía de Tlalpan, Humberto. Bueno, pues se quemaron las tortas pero por fortuna pues no hay mayor incidencia que lamentar solamente lo material. Gracias entonces por este reporte, mi estimado Ramka.